Desde el Distrito de los Colegios Comunitario Maricopa, estos son los eventos y actividades que tenemos planeados para ti y además ayudará a formar su vida. Este es el calendario de eventos de tu campus. Esto es In the District en Español. Hola y bienvenidos a In the District en Español. Los saluda Liliana Soto. Aprenda español con nosotros. Today's Spanish phrase to the day is, que te mejores, which means get well soon. Y comenzamos con los eventos de esta semana muy profesionalmente. Maricopa County Community College District se enorgullece en presentar la Feria de Trabajo del 19 al 20 de mayo en el Centro de Conferencias de Ríos Alado College de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Habrá oportunidades de trabajo dentro del Distrito de Maricopa Community Colleges, al igual que de otros negocios y grandes industrias. No pierdas la oportunidad de encontrar ya sea trabajo de tiempo completo, medio tiempo o un puesto de internado. Aprovecha el recibir ayuda con el formato y escritura de tu currículum o estrategias para tus entrevistas de trabajo. Todo gratis. Para más información, llama al 480-731-8832. Ríos Alado College se encuentra al oeste de las 52 calles entre University y Broadway. Todavía hay tiempo de disfrutar del buen cine. Phoenix College te invita a celebrar Festival Latino de Cine presentando The Immigration Paradox este 3 de mayo a las 2 de la tarde en el Dome Conference Room en Phoenix College. Además, disfrutarás de una conversación con la directora de la película, Lourdes Vásquez, quien es egresada de Phoenix College. The Immigration Paradox es un documental que informa sobre problemas de inmigración, pero también analiza por qué inmigrantes arriesgan su vida para venir a los Estados Unidos. Para más información, visita phoenixcollege.edu. El evento es gratis y abierto al público. El Dome Conference Room se encuentra en el 3310, al norte de la 10 avenida. El cine latino llega arrasando en Phoenix College, otra película que no te puedes perder en busca de este 3 de mayo a las 7 de la noche en el Dome Conference Room en Phoenix College. El personaje principal es la misma directora de la película, Andrea Saeed. Andrea, a los 24 años, se aventura en la búsqueda de su papá pakistaní, a quien nunca conoció. Andrea nació en Inglaterra y creció en Colombia. Una historia sin duda fascinante, llena de misterios y aventuras. Para más información, visita phoenixcollege.edu. Si te interesa la actuación y musicales, no puedes perderte lo que Mesa Community College tiene para ti. Sí, audiciones para AIDA, un musical por Elton John, será producido por Mesa Community College Act One Musical Productions. Audiciones son el 7 de mayo de las 5 a las 9 de la noche en el Dobson Campus, edificio de música. Es necesario que se practique con una canción de aproximadamente un minuto de duración de estilo pop rock. Para más información, llama al 480-461-7894. Mesa Community College se encuentra en Southern y Dobson. Y qué mejor manera de celebrar el Día de las Madres que deleitándonos de música en Scattsdale Community College. Recital de Violín se presenta este 10 de mayo de la 1 a las 5 de la tarde en el edificio MB-115. Para más información, visita scattsdellcc.edu o llama al 480-423-6328. Scattsdale Community College está en Chaparral y el 101. Gateway Community College te invita a honrar a quien honor merece, honrando a nuestros soldados caídos este 6 de mayo de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Ven y honra a todos los soldados que han perdido sus vidas. Una exposición conmemorativa se presentará en el edificio IE en el primer piso. Y una ceremonia en el anfiteatro a las 11.45 de la mañana. Para más información, visita gatewaycc.edu. Gateway Community College se encuentra en la esquina noroeste de la 40 calle y la Washington. Y con esto me despido el día de hoy, but don't forget to use today's Spanish phrase of the day. Que te mejores, which means, get well soon. Y no olvide buscar a In The District en español en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes, Liliana Soto. Si tienes un evento en tu campus que quisieras anunciar en MCTV, envía un correo electrónico a inthedistrict.sccmail.maricopa.edu. In The District es una producción de Maricopa Community Colleges Television. In The District es una producción de Maricopa Community College.